Hola y sean bienvenidos a un capítulo más de Pokémon Leyendas de Arceps. En esta ocasión vamos a continuar con la historia. Y vamos a entrar aquí a la isla del volcán. Pero, a ver. Dice, ¿qué calor hace? ¡Ay madre! Pues sí, es un volcán. Ah, sí, claro, en el capítulo pasado se robaron a un Arcanine y... No, a un Growlite, perdón. Y hay que recuperarlo. Creo que llegamos al altar. Ah, pero es allá a fondo. Ok. Bien, bien, vamos allá. Y ahí están con el... Con el Hengar. Lo van a sacrificar, ok. Evoluciona de una vez. Ok, ok. Ok. Supongo que los Growlite evolucionan con el calor o algo así. A ver, a ver. ¿Quién va primero? Y la niña de las trenzas. Ah, saca un nápsula arriba de un volcán. Claro, qué astuta. A ver... Creo que... Creo que... A ver... Vamos a... Cambiar, creo, John. No, a ver, ¿puedo cambiarlo desde acá? No, voy a tener que cambiarlo manual, creo. Sí. Listo. Dale, Fueguín. Se desorrua de fuego. Ah, de una. Ah, nada más tenía un Pokémon. Bueno. ¿Cómo he podido perder? Creo que no sabe mucho de... Tipos de Pokémon, pero... Pero son NPCs, así que no voy a empezar a... Enojarme. Ah, ok. Sigue la otra. Ok. Perfecto. Pues... Fuego. Y... Les faltó poco. Bueno, casi... Se muere de una, pero... Pero bueno. Perfecto. Igual, igual. A ver si puedo matarlo. Bien, ya se murió. Ok. Va a sacar al Hengar, supongo yo. Ah, esta tiene dos Pokémon. Ya había... Hasta apenas voy notando que hasta arriba... Viene... En una esquina viene la clientela de Pokémon que tiene el enemigo. Nunca lo había notado, eh. Y bueno, creo que voy a tener que cambiarlo. Porque este no le va a hacer nada. Vámonos tipo a win. Perfecto. Ahora sí. Creo que un... Hidropulso. Hidropulso. Y de uno. Perfecto. Se sacó el Hengar. Soy Vnosis. Ah, maldición. A ver. ¿Quién le puede hacer más daño? A ver. Eso es. El Dreamflin. Casi lo mata. Una confusión. No, ya lo mató. Creo que debí ser en Snorlax. Pero bueno. Vamos, perrín. Muerto. De un mordisco. Bien. Creo que lo rescatamos ya al perrín. Y llegó el otro perrín. ¿Qué le dice? A ver, a ver. Dice que el Señor Antiguo... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ok. Ok. Ah, va a evolucionar. Ok. Ha demostrado su coraje. Ok. Ok. Perfecto. Evolucionar el que no era. Claro, se robaron el equivocado. Oh, ¿qué es eso rayo? Oh, ¿qué es eso rayo? Y... Alguien le aventó Impact Trueno. Oh, ya se enojó, perrín. Cuidado, sí. Sí, ya se enojó. ¿Otro de estos rayos misteriosos? Sí, ya se. Perfecto, se van ahora. Ah, ya llegó la güerita. Que vamos... Es cierto que vamos a ir para calmarlo. Supongo que lo mismo de siempre. Ya saben, lo de hacer las esferas calmantes, aventarle la comida favorita. Todo eso. Perfecto. Pero ya, ya, denle, denle, denle. Perfecto. Ese es el sonido cuando se hacen las calmasferas. Bien, bien. Pues... ¿Ya es todo? ¿No me van a ayudar? Ah, ok. Tengo que decirle que sí, ya estoy listo. Eh... No. A ver, ahora sí. Perfecto. A ver, a ver. Perrín. 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 Ok, Arcanine. Ah, esas pantallas de carga. Listo. Bien, bien, bien. Esquivado, esquivado. Ahí va la esfera, ahí va la esfera. A ver, perrín, a ver, perrín. Perrín. Llamero, llamero, llamero. Ah, me dio, me dio. A ver, de aquí, de aquí, de aquí. Ah, puede pisar arriba de la lava. Bien, se aturdió, se aturdió. Una pelea, se viene pelea. O sea, es Pokémon tipo agua, enséñale al de fuego que se puede hacer. Estilo fuerte, debería ser suficiente. Bueno, no creo cuánto lo voy a bajar. Y muerto. Bien, 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 bien. Oh. Llamero, 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 llamero. Un poco más. Un poco más. Esquivado, esquivado, esquivado. Bien, listo. Vaya, este fue más fácil que otros, eh. O quizás es que ya me acostumbré a... A la mecánica de estos Pokémon señoriales. Perfecto, ya está purificado. Ok, perfecto. Tabla llama. ¿Cuándo se la... ¿Cuándo lo consiguió el perrito? Pero bueno. Arcanine. Arcanine. Y ahí está arriba. Ok, es como el espíritu del otro que vive en el volcán. ¿Cuándo lo consiguió el perrito? 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 Bueno, creo que así terminamos con esta misión Digo, creo Porque no estoy muy seguro que más sigue Bien, bien, bien Perfecto Sí, 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 ya comprendo Combatir Bueno, en algún futuro Ok Bueno, pues A ver, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Y ella quién es? El gran mandamás Del equipo galaxia, supongo que una reunión tan importante Es una seguidora del clan diamante Supongo yo El guardián electrode Ok Y un niño con aspecto debilucho Ni modo Bien, bien, pero ¿qué hay que hacer? Bien En marcha Entonces hay que ir a la nueva Zona, supongo yo Y ascender a la montaña Combate Perfecto Sé que aprende Niñita A ver Creo que voy a tener que cambiar de Pokémon Porque creo que se explanta Y me va a matar Y me va a matar muy rápido Pero A ver, a ver 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 Creo Creo que no tiene Ataques tipo planta Eh Creo Pero creo que aún así No lo voy a poder hacer mucho realmente Ni modo El fueguín Ah, sí tiene un ataque tipo planta Ni modo Perfecto Perfecto Final del combate Perfecto Ah, no se impresiona a nadie en estos días, eh Ya no se impresionan muchachos con todos los Pokémon Bien, llegamos Ladera Corona Y ahí se ve la gran distorsión Que supongo que ahí está el templo A ver, a ver ¿Y cómo llegamos ahí? Hay montañas Pokémon roca y tipo tierra Sí, sí, sí Espacio temporal Sí, sí, sí Lo adiviné cuando llegué aquí Y sabe lo que este Profesor A ver Ah, esta ya quiere pelear otra vez A ver ¿Qué traes, niñita? La niña A ver Pues a ver si lo podemos Ay, ataca primero todavía Oye, quito un buen Y me envenenó A ver A ver A ver A ver si lo podemos achicharrar Con un impacto enano No le quitó nada Bueno, por lo menos lo paralicé No, ya me mató A ver A ver A ver Dale Snorlax Tú puedes Muerto, muerto, muerto Perfecto Por lo menos solo traía uno Por lo menos A ver A ver ¿Ya me vas a dejar pasar a la cueva? Creo Creo que sí Ah, quiere pelear Pues sí ¿Por qué no? ¿Macho? Madre Ok Vamos, perrín Tengo otro mejor Creo que Creo que sí No quiero desgastar mucho A mis Pokémon Porque ya tengo La verdad no tengo Mucho revivir Así que Me da huevo hacerlos Prefiero no gastarlos Ah, casi Casi no me quito nada Bien Bien Bien, creo que le quedan Otros dos Así que Ah, perfecto Este planta Este le puedo aventar Fuego Si es que Paralizado Me dejan Muerto de una Oye Ese Dreamflim Sí Es buena inversión Esto creo que es tipo Bicho Creo también Bueno, pero Ya me mató Como quiera Así que Creo que es roca Así que Voy a Revivirlo Porque sé que En algún futuro Lo voy a ocupar Ah, me bajó Bastante Esa Perfecto Se acabó Pues se tenía que morir En algún momento Ah, ok Invocar otro Pokémon A ver Ok Ah, es para subir Las montañas Perfecto Y tabla Tóxica Perfecto Perfecto Bien, ahora Me va a obedecer A mí Y cuando quiera A ver Cómo le hago Para subir La montañita Empiezo a A ver Sí A ver Cómo le hago Ah, ya Ok, tengo que oprimir Perfecto Ahí entiendo Escala solo Ah, está bien Por lo menos Me voy a subir más rápido Y no dar la vuelta A ver Esta vez Ella Quiere pelear Ah, Bufarza Quiere saber Quién es mejor Ah, ya sacó Tres Pokémon Al mismo tiempo Maldición Y siento que Ese Snorlax No va a aguantar Bueno A ver Creo que le puedo Dar más Cuerda Perfecto No, no Se quita mucho Y luego me ven Hoy dormido No puede ser Bueno No debí darle Comer ¿Qué tenemos? Pues ni modo Que se la rife No sé quién elegir Bueno, ya Que termine de morir Globín Ah, otra vez Bueno, bueno Pajarín Perfecto Perfecto Muerto, muerto ¿Quién falta? Dos Listo No se lo puedo matar Silo fuerte A ver si lo puedo matar De una No, no, no Y ya Ya murió El pajarín No, no No Ni modo Una rueda de fuego Debería ser suficiente Perfecto Perfecto Muerto Si me mató A varios No voy a negar Que estuvo fácil Y ya Se enojó Ok Y ya Se puso necia No voy a negar Perfecto, sí, ya viene a ponerle orden Porque la verdad, sí Ya me retó dos veces a combate Y misteriosamente sacó Dos pokémones de la nada, eh Casi, casi me mata, eh Te voy a cobrar las pociones, eh Pero bueno, supongo que hay aquí Que entrar a la batalla con el Electrault Perfecto Bien, creo que no voy a pelear ahorita Voy a dejar este capítulo hasta aquí Y gracias a todos por seguirme Dejen sus comentarios, nos vemos en el próximo video Bye